Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos al canal, hoy te lo cuento en 5 minutos, posiblemente 8. Hoy encontrada de nuevo en el espacio tenemos Aliens, el regreso, film dirigido por James Cameron y protagonizada por Sigourney Weaver, Paul Reiser, Lance Henriksen, Michael Vienne, Bill Paxton, Carrie Henn y William Hope, con una duración de 150 minutos del género, ciencia ficción y acción, fue estrenada en 1986, abriendo precisamente donde lo dejó el original, aunque 57 años después, la historia encuentra a Ripley, la última superviviente del Nostromo, a la deriva, a través del espacio, cuando un equipo de rescate la descubre en un sueño criogénico prolongado, en una lanzadera de escape después de destruir su nave, el Nostromo, para escapar de una criatura alienígena letal que mató a toda su tripulación. Ella es rescatada, interrogada en el Weyland Yutani, pero se muestran escépticos ante sus afirmaciones de que su tripulación encontró unos huevos alienígenas en una nave abandonada en la Exoluna LV-426, ya que ahora es el sitio de la colonia de Terraformación Hadley's. Después de que se pierde el contacto con la colonia, el representante del Yutani, Carter Burke, y el teniente de la marina colonial, Gorman, les pide a Ripley que la acompañen a investigar de nuevo. Claro que sí, no tiene otra cosa que hacer que volver al sitio. Pero bueno, aún así, traumatizada por su encuentro con los extraterrestres, acepta con la condición de que exterminen a todas las criaturas, a bordo de la nave espacial Suleiko. Se le presenta a los marines coloniales. Ellos son el oficial al bando, el teniente Gorman, un comandante sin apenas experiencia en misiones de combate en el cuerpo de los marines coloniales. Pues, en buen lugar transmitido. Luego tenemos al cabo Dwayne Hicks, un tipo duro pero agradable. Al soldado Hudson, experto en electrónica y circuitos. Y es un payaso. También está la soldado Vázquez. Ella es la chica dura, siempre acompañada por el soldado Drake y el sargento Apon, uno de los suboficiales del cuerpo de marines. Y por último, pero no menos importante, el androide Bishop. Un androide que sirve como oficial médico y científico en la expedición militar. Hay otros, pero no son de mucha importancia, la verdad. Una nave de descenso lleva la expedición a la superficie, donde la piloto ferro que lleva gafas de sol. Y no entiendo muy bien por qué, pero bueno, ella sabrá. Allí encuentran la colonia desierta. En el interior encuentran barricadas improvisadas y carteles de batalla, pero ningún cuerpo. Rastreando por los pasillos de la estación y los compartimentos, deciden que la zona ya es segura. Así que arreando, ya se puede entrar. Una vez dentro, acaban encontrando en la zona médica unos abracines faciales vivos, en tanques de contención. Uno parece que se ha enamorado de Burg, así que se pone a besar el cristal del tanque. Entonces, uno de los detectores de movimiento de las armas se activa y observan como algo se acerca. Pero bueno, no pasa nada, porque es solo una niña traumatizada que se llama Rebecca Jordan, pero es apodada Newt. Hudson localiza a los colonos agrupados debajo de la estación, en la estación de proceso subnivel 3, y parece que hay una gran reunión. Se dirigen al lugar y desciendan por los pasillos cubiertos de secreciones alienígenas. Resulta que están debajo de la central térmica principal, y si disparan, puede que pasen a mejor vida. Creo que sí, que sería mejor. Entonces el teniente Gorban les dice que no pueden utilizar las armas, así que si aparece cualquier cosa no deseada, o lo matan de aburrimiento o a base de insultos. Le dan todos los cargadores a Ipon, menos Drake y Básquez. Ellos tienen algunos reservados muy cabroncetes. En el centro de la estación, los marines encuentran a los colonos en capullos. Se ve que no estaban de reunión. Estos capullos sirven como incubadoras para la descendencia de las criaturas. El soldado Frost con un lanzallamas mata a un bebé alienígena después de que estalla del pecho de uno de los colonos, despertando a varios aliens, adultos que emboscan a los marines, matando a Frost, Dietrich, Crowe, Biersbowski y el sargento Eivon. Cuando el inexperto Gorman entra en pánico, Ripley asume el mando. Otra vez, toma el control de su vehículo blindado y ataca el nido para rescatar al cabo Higgs y los soldados Hudson, Básquez y Drake, aunque este último no llegara a entrar. Entonces, Higgs ordena a la nave de desembarco que recupera a los supervivientes, pero va a ser que no. Un alienígena polizón mata a los pilotos Spunkmeyer y Ferro, provocando que se estrelle contra la estación, así que se han quedado solos. El grupo restante se atrinchera dentro de la colonia, recoge suministros y venga a sobrevivir. Así lo hizo la niña durante tanto tiempo, ¿por qué no pueden hacerlo ellos? Ah, por cierto, también está Bishop, que no sé dónde estuvo durante todo este tiempo, pero ahí está. Ripley descubre que Burke había ordenado a los colonos que investigaran la nave espacial abandonada que contenía los huevos alienígenas, con la intención de hacerse rico recuperando especímenes alienígenas para usarlos como armas biológicas. Ella amenaza con exponerlo, pero Bishop informa al grupo que el accidente de la nave de desembarco dañó el sistema de enfriamiento de la planta de energía y que pronto explotará y destruirá la colonia. Y en el acto final de esta historia, Bishop se ofrece como voluntario para arrastrarse a través de los extensos conductos de tuberías para llegar al transmisor de la colonia y pilotar de forma remota la nave de descenso restante del suleico hasta la superficie. Entonces, Ripley y Newt se duermen en el laboratorio médico y se despiertan para encontrarse encerradas en la habitación con los dos abracines de caras, que han sido liberados de sus tanques, para darles amor. Entonces, Ripley activa una alarma de incendio para alertar a los marines, quienes las rescatan y matan a los abracines. Y por cierto, por lo que veo, Gorman sí lo oigo, y raro me parece. La cosa es que Ripley acusa a Bull de liberar a las criaturas para que las embaracen, a ella y a Newt, lo que le permitiría pasar de contrabando los embriones, más allá de la cuarentena de la tierra, y de planear matar al resto de los marines para que nadie pueda contradecir su versión de los hechos, y joder con el plan del Burkester. La energía se corta de repente y los extraterrestres asaltan el techo, en el tiroteo que sigue. Burk huye, pero es acorralado por un extraterrestre y asesinado, mientras que Hudson es capturado después de cumplir la retirada de los demás. Gorman y la herida Vásquez se sacrifican para detener a los alienígenas, mientras Higgs está herido y Newt es capturada. Ripley y Higgs llegan a Bishop, en la segunda nave, pero Ripley se niega a abandonar a Newt. El grupo viaja a la estación de procesamiento, bueno, el grupo, los tres que quedan, permitiendo que una Ripley fuertemente armada ingrese en la colmena y rescate a Newt. Mientras escapan, las dos se encuentran con la reina, alienígena, en su cámara de huevos. Cuando un huevo comienza a abrirse, Ripley usa sus lanzallamas para destruir los huevos y el ovipositorio de la reina. Perseguidas por la reina enfurecida, Ripley y Newt se reúnen con Bishop y Higgs en la nave, los cuatro escapan momentos antes de que la estación explote con la colonia consumida por la explosión nuclear. En el suleico, el grupo es emboscado por la reina, que se refugió en el tren de aterrizaje de la nave. La reina parte a Bishop por la mitad y avanza hacia Newt. Pero Ripley lucha contra la criatura usando un cargador de carga exotraje y bueno, una vez encontrado el impostor, es funeado a través de una esclusa de aire, al espacio, para que se dé una vuelta y se relaje. Ripley, Newt, Higgs y Bishop, gravemente dañado, entran en el hipersueño para su viaje de regreso a la Tierra. Y fin de esta historia. El enfoque de Cameron convierte a la única bestia en una amenaza anónima, pero también considera la aterradora mentalidad del nido de los monstruos y su voluntad de cumplir. Las órdenes dadas por una reina materna, que defiende su colmena con fuerza. El resultado es un aumento constante de la tensión, suficiente para causar informes de enfermedad física en las audiencias iniciales y los críticos. Y suficiente para quemar un lugar en la memoria de nuestro espectador para siempre. Con Aliens. Cameron se niega a reproducir a alguien copiando su estructura y simplemente reubicando el mismo esquema en otros escenarios. Sin embargo, refuerza los temas del original a su manera. Mientras que la película de Scott explora los horrores de lo desconocido, la de Cameron reconoce la curiosidad de la naturaleza humana, que explora lo desconocido y al hacerlo revela una nueva serie de descubrimientos aterradores y emocionantes. Mi valoración de Aliens. El regreso es de un 9 sobre 10. Infundida con emociones de terror, acción increíble, machismo inquebrantable, innovaciones tecnológicas de vanguardia. Y un nivel más básico en una gran narración, la película de Cameron se convierte en la primera de sus muchas películas de eventos, después de Aliens. Puede que se haya vuelto más grande o más llamativa, pero su equilibrio entre forma y contenido nunca ha sido tan equilibrado. Es una secuela para acabar con todas las secuelas. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado. ¡Gracias!